¿Qué tal amigos? Muchos me han preguntado a qué se deben estas lluvias el día de hoy domingo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en buena parte de nuestro estado. La explicación es la siguiente, como estamos en un año bajo la influencia del fenómeno del Niño, las aguas del Pacífico están extremadamente cálidas y por tanto cada vez que un sistema frontal, un frente frío cruza por el Golfo de México, atrae toda esa humedad que se convierte en nubosidad y lluvias en buena parte de nuestra región centro-occidente. Es un fenómeno que vamos a verlo con mucha frecuencia durante este mes de febrero y también durante el mes de marzo. Los frentes fríos que empiecen a avanzar sobre el Golfo de México van a empezar a atraer toda esa humedad de las aguas cálidas del Pacífico y precisamente nosotros estamos, nuestro estado, la región centro-occidente, se encuentra en el paso de toda esa humedad y toda la nubosidad que produce precipitaciones en nuestro estado y aumento de la nubosidad. No va a ser una cosa de todos los días, pero sí con cierta frecuencia vamos a tener estos episodios aquí en nuestra región. Por lo tanto, hoy domingo, lluvias desde horas muy tempranas, desde horas de las madrugadas, van a continuar durante el resto del día a medida que toda esta nubosidad avance hacia nosotros. Mañana también vamos a tener nubosidad aquí en nuestro estado, buena parte del estado con algunas lluvias ligeras en algunos puntos, debido a que no se va a interrumpir todavía esta entrada de humedad del Océano Pacífico. Siempre esté actualizado de la información meteorológica aquí en nuestra página de YouTube, inscríbase en ella, siempre tendrá a su mano en su móvil, en su lab, en cualquier equipo de computación, puede estar observando y viendo mis actualizaciones del pronóstico del tiempo diario para no solo la zona metropolitana de Guadalajara, sino todo nuestro estado de Jalisco. En YouTube, ahí me encontrará y también esté informado a través de GDL Contigo, de lunes a viernes a la 1.15, 2.15, 3.15. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!